Hola a todos gente de youtube, bienvenidos a otro video en mi canal Antes de comenzar con el video te recomiendo que te suscribas a mi canal para saber cuando hay mas videos Gracias Y bueno el mito de Vice City lo voy a dejar para el lunes Y hoy volvemos a jugar los ángeles crimen Pero no vamos a jugar el modo zombie sino que vamos a jugar el modo enemigo Van a haber unos 10 enemigos en este juego Así que le vamos a dar un star que vamos a jugar contra 10 enemigos Y esos 10 enemigos los tenemos que matar a todos Y ahí atrás andan Así que ni bien empiezo y tengo que correr, 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 correr que me van a matar No entiendo porque esto es mucho más difícil, me mataron Me mataron Bueno esperen a que yo me ponga ya las pilas Siempre, la primera vez siempre me matan pero la segunda no A ver, Rafa me están disparando de atrás, tengo que correr Porque me pueden matar otra vez Ahí está Tengo que correr Ahora si voy tras ellos y acá viene uno Toma muere Toma muere cabrón Ya maté a los dos que me estaban disparando atrás mío Bueno, ahora quedan otros más por acá Y vamos a por ellos Ahí está, ahí uno Muere, 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 muere cabrón Muerto Tengo que saber que también hay Arriba de los techos también hay enemigos Y los tenemos que matar Y en este caso creo que hay uno atrás mío Que me está disparando Dos había, otra vez me mataron No me diga, no debía haberme dado vuelta Si me daba vuelta Bueno, volvamos Ah, ya estoy viendo uno Voy a usar el rifle de francotirador Ahí ya está Toma, lo bajamos Otra vez Me están disparando así que tengo que correr Porque si no me van a volver a matar Este nivel está súper difícil, o sea Es raro que me estén matando Porque una vez jugué contra 15 Eran 5 más de lo que estoy jugando ahora Y les gané yo Pero me mataron Pero hay que Pero Seamos honestos Me mataron como 3 veces A ver Allá anda uno Verdad Moré Me va a matar Dale, reacciona rápido Me mataron Otra vez No Es raro Porque jugué contra 15 Y los gané yo Pero O sea Esto es injusto Porque No puede ser que bien arranqué Y ya estén atrás tuyo Queriendo te matar No Es injusto esto What the fuck Estaba disparando solo Ahí está Ahí lo logré detener A veces me pasa así Allá estoy viendo uno A ver si le logro matar con esto Sí Lo maté Quedan 4 vivos Así que vamos a por los otros que faltan Si hay algunos por arriba de los techos Los voy a agarrar con el rifle de francotirador Bueno A ver Verifiquemos la hora en el teléfono Son las 10 de la mañana Fua Temprano Guardemos el teléfono Miren Hoy Miren Miren ahí donde estoy marcando con el dedo Hasta se nota y todos Que le dispararon Ahora agarramos el arma y volvamos a la acción Ya estoy viendo uno con el rifle Lo bajo No va Lo bajé Con el rifle de francotirador Soy un experto bajando Ya he bajado un montón Uh Me están disparando Lo noté porque le chorreó sangre ahí A mi personaje Donde están Aparezcan Vamos No sean miedosos Hasta ahí Ahí estoy viendo Para que no me puedan matar otra vez Está Lo maté Quedan 2 personas vivas En este jueguito Y vamos a por los otros dos A ver acá No hay nada Nada Nadie 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 Nada Les reconviene No aparecer Allá estoy viendo otro Ni me vio el loco Ahí está Lo maté Solamente queda uno Así que vamos a por él A ver Pero vamos a volver a verificar la hora O sea Van a ser las 12 acá en el juego Ya que los minutos son horas Y los Los segundos son minutos Así que Como siempre pasa en todos los GTA Pero este caso sería el GTA V Pero con otro nombre ¿Dónde está? Aparece De maldito El último que me falta Solamente me falta uno Aunque yo no creo Que hayamos matado 10 personas Como con fibra ¿Tienes que irte a mi casa? ¿De adorno? ¿Quién quiere comprarlo al perro? ¿Ahí tiene abierto? ¿Qué? ¿Te lo llaman? No, te pongo un aceptante Bueno Bueno Ahora lo que vamos a hacer es Llamar a mi mecánico Para que me traiga un auto Ahí está Listo El auto debe estar atrás mío Si ahí está Es una camioneta Como siempre Casi siempre me trae una camioneta Así que la vamos a usar Para ir más rápido Y encontrar al último enemigo Que falta Vamos a por el último enemigo Que falta Allá lo vi Lo vi Lo vi Estaba arriba ahí De un techo Lo vamos a bajar Con el rifle De francotirador Ahora ¿Quién me vio? ¿Un loco? Uh, sí me vio Parece que me está disparando A ver No, no me vio ¡Ah! Lo bajamos ¡Listo! Misión completa Bueno Hasta acá el video Espero que les guste Nos vemos en otro video ¡Suscríbete al canal!